Estamos ocupando los espacios públicos, en este caso estamos en el Complejo Deportivo Municipal de Joaquín B. González con la última instancia en el encuentro de, en este momento, de básquet. ¿Qué escuelas o qué integrantes se están enfrentando ya el día de hoy, ya en esta etapa final? Y bueno, en la etapa final, como pueden observar, está la Escuela Técnica 31-14 y la Escuela Municipal. Cada equipo a cargo de sus profesores, Jesús Alborno, por la Escuela Técnica y la Escuela Municipal a cargo de José Torres. ¿Cómo están viendo el desarrollo ya de los jóvenes a través de este desporte del básquet? Que, recordemos, ¿no?, que Copa Anta se está enfocando en deportes no convencionales, por ahí que no tienen un desarrollo con competencia directa a lo largo de este año. Sí, el desarrollo de los jóvenes, la verdad, fue increíble. Vemos que a medida que ellos se van involucrando más, es más fácil para ellos tener un desarrollo normal dentro de un juego. Y también lo que se ha visto, que como se ve, la difusión ha hecho, digamos, su parte para que los jóvenes puedan acercarse, sí, a cada deporte, a cada playón en donde se está impartiendo diferentes deportes por diferentes profesores. Mencionó que prácticamente en esta etapa final se encuentra una escuela de educación técnica que es de nivel superior. Esto ha servido también para que los profesores puedan realizar primero la inscripción de los chicos que ellos podían ver que tenían capacidades bastante buenas para desarrollar a través de los diferentes deportes que hacía la invitación para la inscripción en Copa Anta. Sí, yo creo que cada profesor se anotó de acuerdo al deporte en el que hicieron hincapié dentro de su institución y armaron sus equipos, ¿sí? Y de esa forma se llegaron, presentaron su lista de buena fe con sus alumnos y calculo que serán los alumnos que quisieron participar y que tienen más afinidad en el deporte. En básquet ya prácticamente estamos en la etapa final de lo que es la etapa municipal. Luego ya, ¿con quiénes se enfrentarían? Esto ya se conoce, ¿se va a ir diagramando con los demás municipios? Así como vos bien lo decís, esto se diagrama con los demás municipios, todavía no tenemos nosotros cuáles son los ganadores de cada municipio como para nosotros poder dar una información fehaciente de eso, ¿sí? Pero hoy vamos a saber quién ganó, si Dios quiere, en básquet. Y por la tarde de este mismo día tenemos el primer partido de hockey libre, libre a partir de los 18 años de edad. Así que ese partido va a estar lindo y va a estar a cargo de su dirección, del profesor Gastón Rojas. ¿En qué lugar se va a desarrollar ya este partido de hockey profe? Y mencionó que es libre, ¿no? Es decir, vamos a ver jóvenes participando con esta disciplina. En el día de hoy son esos jóvenes del equipo, el Ceibo y las Dax, que van a jugar acá en el complejo municipal, en la cancha del complejo. ¿En qué horario aproximadamente se va a dar inicio? A las 5 de la tarde van a estar ya los equipos presentándose en la cancha, si Dios quiere. El arbitraje también va a ser local, ¿no? El arbitraje es local. Cabe destacar que, así como el profesor Gastón Rojas, hay muchos jóvenes que se están dedicando y están invirtiendo su tiempo para aprender el arbitraje en la ciudad de Salta. Profe, han sido un poco unos pioneros, ¿no? De lo que es Copa Anta en otros municipios o en otros departamentos tiene otro nombre de acuerdo a la denominación de cada uno de sus departamentos. Entonces, ya en esta segunda etapa, ¿cómo están viendo, no? Porque también se están incluyendo nuevos deportes, como es el atletismo, atletismo no convencional, también que ya va a dar inicio dentro de las próximas jornadas con una diagramación importante también en todos los playones deportivos de la ciudad de Joaquín B. González. Sí, en cuanto a atletismo, todavía no tenemos la fecha, pero va a ser velocidad, lanzamiento, y en cuanto tengamos la fecha estarán todas las instituciones comunicadas a través de una nota del municipio firmada por el director del deporte, el profesor Guillermo Pérez. ¿Hay un trabajo interinstitucional? Porque estamos viendo que también hay estudiantes del profesorado de Educación Física quienes están acompañando al desarrollo de las actividades. Sí, el municipio tenemos un convenio en coordinación con el Instituto Superior 6019, con el profesorado de Educación Física, que también colaboran los chicos. Los chicos, ustedes podrán observar, son alumnos de la práctica 3 y residencia 4 del profesorado. Bien, este, profe, bueno, en las próximas horas va a continuar esta jornada de Copa ANTA y vamos a ir siguiendo, ¿no?, cada uno de los días y conociendo los diferentes ganadores que ya van a ir pasando a las demás etapas que están estipuladas por este desarrollo de la Copa ANTA. Si Dios quiere, se les estará comunicando cómo va a continuar el desarrollo de las actividades, cuáles son los deportes que van a estar en disposición para jugar en cada fin de semana y cuáles son los que participan, qué instituciones van a estar participando. Cabe destacar también que la Escuela Pedro B. Palacio hizo un interescolar para tener sus próximos equipos para poder participar en la Copa ANTA porque ustedes saben que es sub-14 y sub-16. En esta ocasión, la Escuela Pedro B. Palacio participa en Humboldt, en la categoría sub-14, ¿sí? Tiene cuatro equipos, dos femeninos y dos masculinos que corresponden al turno tarde y turno mañana.